Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido Si la riega el verano O se embriaga de olvidos Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, amor Eres la rosa que me da color Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Ay, amor Yo soy satélite Tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú No hay amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Un corazón al desnudo Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Que solo llenas tú No hay amor Un corazón al desnudo Un espacio de luz Que solo llenas tú Y no hay amor Un espacio de luz Que solo llenas tú Y no hay amor Un cerdo de azul Un cerdo de azul Un eclipse de mar Un eclipse de mar Ay, amor Yo soy satélite Tú eres mi sol Un universo de agua muy liberal Un espacio de luz Que solo llenas tú Y no hay amor Otra vez con la misma historia Esa mujer y sus vicios Pero la misma historia Se repite Ella 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 Dicen por ahí Que el vicio de amarte Es malo Mas a mí me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu mal me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor, tú te has logrado Que importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mí Mi alma me destroza Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios En el vicio de tus labios Pégame tus vicios Pégame tus vicios Mami El vicio de tus labios No me importa ser culpable Yo solo quiero amarte No me importa ser risquio Pégame tus vicios Mami Mami El vicio de tus labios Pégame tus vicios Mami Mami El vicio de tus labios Mami El vicio de tus labios Pégame tus vicios Mami El vicio de tus labios No me importa si eres una perdida Si bebes Si bebes y fuma Si bebes y fuma Esa es tu vida Pégame tus vicios Oh El vicio de tus labios Oh 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 Y los vicios No cambiarán su vida Oh Oh Ella 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pican, no pican, los camaritos de Olga, Olga Olga cocina, ¿qué se pasó? Si tú los pruebas, te comes dos Gracias por ver el video 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 Azúcar 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 Ay, mi madre ¿Qué te pasa, hombre? Me estoy volviendo loco Yo no sé qué me está pasando Que a las mujeres no puedo ver Yo no sé qué me está pasando Que a las mujeres no puedo ver Las copas no me estoy dando De fiesta no quiero ir De al lado de esa mujer Ya yo no quiero salir Las copas no me estoy dando De fiesta no quiero ir De al lado de esa mujer Ya yo no quiero salir Esa mujer Esa mujer ¿Qué la pasaba el negro con esa mujer? Si lo que me siento es desbaratado Dime, dime tú qué estás pasando Oye, que estáis quemado Dime, dime tú qué estás pasando Achicharrao Dime, dime tú qué estás pasando Estoy embrujado Dime, dime tú qué estás pasando Enamorado Me tiene loco No me deja ni dormir Echa pa' allá ¿Qué es lo que pasa? Que estás quemado Porque esa rubia Te tiene rebaratado ¿Qué es lo que pasa? Estás quemado Porque esa rubia Te tiene rebaratado ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que estás quemado Porque esa rubia Te tiene rebaratado ¿Qué es lo que pasa? Que estás quemado Porque esa rubia Te tiene rebaratado Seguro que me tiene desbaratado Echa pa' allá Rico merende Oye, por la mañana me siento Desbaratado Y por la tarde imagínate cómo estoy Desbaratado Cuando estoy con mis amigos no puedo porque Desbaratado Y cuando estoy en el trabajo Desbaratado No sé qué voy a hacer Echa pa' allá Que es lo que pasa? Que estás quemado Porque esa rubia Te tiene rebaratado Claro que sí Que es lo que pasa? Que estás quemado Porque esa rubia Te tiene rebaratado Claro que sí Que es lo que pasa? Que estás quemado Porque esa rubia Te tiene rebaratado Que es lo que pasa? Que es lo que pasa? Que estás quemado Porque esa rubia Te tiene rebaratado Merengue Merengue Echa pa' allá Voy a tener que amarrarla de la cama Tengo el corazón herido Tengo un corazón partido Tengo un corazón que llora Tengo un corazón que se ahoga en un mar de dolor Tengo un corazón dolido Tengo un corazón rendido Tengo un corazón que sufre Tengo un corazón que muere Y muere por ti No puedo vivir Sin tu amor Me falta todo Corazón Me vuelvo loco Sin tu amor Y que me falta todo Corazón Y yo me vuelvo loco Sin tu amor Estoy volviendo loco Sin tu amor Corazón Regresa por favor Estoy volviendo loco Y yo no sé Qué hacer Sin ti yo me moriré Este mal de amor me va a matar Este mal de amor me va a llevar A la demencia El tiempo pasa Y no regresa Y mis latidos Mami aquí se me aceleran Tiki titac titac Mi corazón va a estallar Tengo un corazón que sufre Tengo un corazón rendido Tengo un corazón dolido Tengo un corazón que sufre Tengo un corazón que se muere Y muere por ti No puedo vivir Sin tu amor Ay, me falta todo Corazón Y yo me vuelvo loco Sin tu amor A mí me falta todo Corazón Y yo me vuelvo loco Sin tu amor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Tan grande y solo tú Sabes cómo curarte Ay, qué dolor Ay, qué dolor Tan grande y solo tú Sabes cómo curarme Ay, qué dolor Ay, qué dolor Tan grande y solo tú Sabes cómo curarme Ay, qué dolor Tan grande y solo tú Sabes cómo curarme Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Tan grande y solo tú Sabes cómo curarme Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Tan grande y solo tú Sabes cómo curarme Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Tan grande y solo tú Sabes cómo curarme Ay, qué dolor 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 Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Tus manitas, tus sonrisas, tus palabras Todo me gusta de ti Tiene una sonrisa que me hace suspirar Y una miradita dulce cual palal Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Tus manitas, tus sonrisas, tus palabras Todo me gusta de ti Tiene una sonrisa que me hace suspirar Y una miradita dulce cual palal Tus ojitos, los quiero para mí Tu boquita, la quiero para mí Tus cabellos, los quiero para mí Tus caricias, las quiero para mí Y tu amorcito, lo quiero para mí Tu lindo caminar, lo quiero para mí Tu sonrisita, la quiero para mí Ay, porque me gustas tanto Tu boquita, la quiero para mí Tu boquita, la quiero para mí Tus cabellos, los quiero para mí Tus caricitas, las quiero para mí Y tus ojitos, nene, los quiero para mí Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Tus manitas, tu sonrisas, tus palabras Todo me gusta, todo me gusta de ti Tiene una sonrisa que me hace suspirar Y una miradita dulce cual palal Esa Esa Tus ojitos, los quiero para mí Tu boquita, la quiero para mí Tus cabellos, los quiero para mí Tus caricitas, las quiero para mí Tu amorcito, los quiero para mí Y tus ojitos, nene, los quiero para mí Tu sonrisita, la quiero para mí Ay, porque me gustas tanto Tú, podcast, las quiero para mí Tu amor está completamente tierno, forjado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana que me abre la mañana Tu amor me parte en dos del occidente, me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, 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 como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, mi bien, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Pudiera hacer un farolito y encender tu luz Para encender tu luz hasta que quieras tú Frío, 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 como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, mi bien, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Frío, 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 como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, mi bien, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Frío, 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 como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, mi bien, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Frío, frío, mi bien, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Frío, frío, mi bien, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Frío, frío, mi bien, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Frío, frío, mi bien, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Frío, mi bien, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Frío, mi bien, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Frío, mi bien, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Frío, mi bien, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Frío, mi bien, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Frío, mi bien, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Frío, mi bien, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Frío, mi bien, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso y se enciende si acaso le quieres a la malla, a la malla, a la malla, a la malla, a la malla. en la toalla, vente conmigo, una pieza en la playa, vamos, anímate, sé que te gustan mucho las mujeres, pero donde está la que tú quieres, camarón, camarón, yo le sé al vacilón, no persigas a la chica que te come el tiburón, palambaya, 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 Mallorca, Miami, Ibiza, Cancún, Varadero, Acapulco, menor que Malibu Islas Margaritas, Copacabana, Marbella, Mar del Plata, Silas y la Canaria Por esta sombrera, el bañador, la fiesta está en la playa, donde más caliente el sol A la playa A la playa Oye cómo va la gente a la playa, igual libre, mojito y piña colada ¡Qué calor! A la playa 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 El sol está radiante, todos andan a su bola, y para refrescar Cerveza y Coca-Cola Eh, 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 que sabrosura, vacilar a las nenas, con mis gafas oscuras Camarón, camarón, no le sea el vacilón, no me sigas a la chica que te tome el tiburón A la playa 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 Música Paloma, que vuelas alto en el cielo, que surca el viento, que cruza el mar Dile, ni la distancia, ni el mismo tiempo, su amor han podido borrar Paloma, llega a sus sueños y con un mágico beso hazle saber Que si por siempre estaremos lejos, yo nunca, nunca lo olvidaré Dile, que sé que me ama, que como yo, nadie lo amó Dile, paloma blanca, que su recuerdo es mi propio yo Dile, que sé que me ama, que como yo, nadie lo amó Dile, paloma blanca, que su recuerdo es mi propio yo Dile, que sé que me ama, que como yo, nadie lo amó Dile, paloma blanca, que su recuerdo es mi propio yo Dile, paloma blanca, que su recuerdo es mi propio yo Amor, llévale un beso Maloma blanca parte Vuela muy lejos Lleva un mensaje de amor Llévale un beso Maloma blanca parte Vuela muy lejos Lleva un mensaje de amor Llévale un beso Maloma blanca parte